Echa el sonido con estelación 82 Para adelante el infierno Echa el sabor Para el Chocorón El Paquito ¡Vácila! Echa el sonido con estelación 82 Echa el sabor Son grabados de California Eños En amor lavado de Para el Rapi Pueblo Querido Pacho El Sudo Puebla Por favor Muzada Echa el sonido con estelación 82 Echa el sonido con estelación 82 Cargar y suceso se pierda el éxito Echa el saludo Echa el sonido con estelación 82 Antes de reconocer a Dios Y borrarte para siempre Echa el sonido con estelación 82 Echa el sonido con estelación 83 Echa el sonido con estelación 82 Aunque pese tanto tiempo, es que nunca olvidaré De esos momentos perfectos Sin tener detalles que me hicieron feliz Lo que no pudo ser, nunca se ha hecho un sonido con estelación de Dios Venga niños de grupa, los famosos chicos 4KF No nos quita la bella, no, 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 no. Esta música y el sabor de los reyes Vivo uno Santiago Y sacatez de nuestra mano Es el show Un empate con capelazo rey Aquí nos pega ese barrio El sonido con estelación 82 Mi reina Ya llegaron todas las bandas de Antoribel Cargan y se suene en el casal de niños del futuro en la crespa sensual Con lo que te la bella Tan paquito Tan paquito ese pato Algo que marquilla Son sonido con celación 82 El tapuz se cae el sabor de los reyes La familia Nieves Y se arruinan la grandeza sonida Échale sabor A la placa Fueron perfectos Esa noche no se acompañan Que hicieron feliz Siempre con Orión Reyes Siempre con el poblano Lo que no pudo ser El sabor de los huevos Pido que te machacé Para el pinche que hizo niños del futuro Esta noche para el grande Se está exiliando nivel Te cuide de tus madrugadas Alguien que te haga llorar Con solo un beso Échale sabor Lo que no pudo ser Hubiera sido algo tan Échale sabor Una historia que a mí Me encantaría haber vivido Esta música y esa madre de los reyes De nuestra mano Vimos llorando Dando la mano de cafechiris Con las ganas La banda maldita Lo que no pudo ser El VLVM Pantacruz de Pantacruz Es brillo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Un gris Los brillantes, sí, señor Sonido con estelación 82 Para el grande Los niños pobres Para el sonido de Toda la mano de alto nivel Siempre con el gran reyes ¡Sin Pablo Flores! ¡La poderosa presa C! ¡Adolentario! ¡La Pablito Topa Grisalobos! ¡Daya Schroeder! ¡El sonido de teco! ¡Echale el sabor! ¡Y su radio una grandeza son ligera! ¡El sonido con estelación 82! 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 Y es que a mí me encantaría Echale el sabor De llegar los reyes del salón De esa serie inalcanzable De nuestro lado Niños del futuro en la casa Salcera, Toluquita, la bella Que me contigo Que hubiera pasado De esa manera tú y yo A mi amor, Feral Güeyes Que parte de su corazón en Puma 10% de la alternación 82 Para que me suene Niños sin vida La cosa suena Y sea de mujer Así es, dale, corre Para el poplanito Silva Publizados de la Praga Y lechones de la noventa poniente Palma, Rana, Flores y Marquitos Vaya, Solope Y Solobos Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va, ya se va Ya se va Para los que les mando es Kutincha Y toda la banda que nos acompaña